Aquí me siento a cantar en esta piedra distinta a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita a ver si puedo alcanzar de la alfazia más bonita ¡Gracias!